como podemos observar a jorge ramírez el albergue de troje del paraíso sin comer la gente haciendo sus propios alimentos cuando veniste aquí a la no con quién venís con quién venís mi mamá con tu mami solo dos andan no andamos cuatro cuatro está muy rica la comida la cena mira que la disfrutas que le pedís al gobierno que quieres que el gobierno te cumpla eres tu casita que lo que deseas una casa sin duda que el municipio más afectado del departamento del paraíso por los meteoros y otayeta fue trojes un sinnúmero de viviendas dañadas el comercio inundado red vial incomunicada finca de café destruidas y muchas familias albergadas hoy se registran 134 personas originarias de buena vista de los planes de si fuentes trojes que se encuentran en el instituto alfonso 13 son 20 días de estar albergados y en el transcurrir del tiempo la comida se limita y los horarios de comer no se respetan según danificados por lo menos en las ollas o en los peroles no faltan los frijolitos que son cocidos con ecofogones y otros con fuegos hechos con bloques bueno los primeros días los miraban bien para que sobraba la comida pero ahora que yo miro que no los traen comida hemos aguantado hambre así por ejemplo este ayer nosotros comimos el desayuno lo comimos a la una el almuerzo lo comimos a las tres de la tarde y en la cena la comimos a la como a las 10 de la noche y aquí me siento un poco mal porque estaba todo solo así que yo me allá pues donde estábamos nosotros los niños están acostumbrados a comer a las seis de la mañana y aquí son las 11 y sin comer los niños no han desayunado no no los trajeron pues ya viene el desayuno ya a las 12 ya tarde y me va a pesar de ellos y yo de los niños como como me lo han tratado aparte de la comida no se la ha dormido la comida cuando la tren pues come bien uno va pero muy tarde es la comida que lo que pidiste a la población y que tal vez los hagan las calles y que sabes como yo no tengo donde tiene respuesta donde sea la casita si me digan la casita es lo que yo quiero yo las amas de casa solicitan más apoyo de las autoridades y apelan a la voluntad del pueblo para que les lleven utensilios de cocina y por supuesto alimentos nosotros no tenemos nada aquí nada más unos pocillos que regalaron ayer y unos platos que necesita que le pide a la población que les traiga que los regalen que que no tienen una ayuda a mí a mi familia Trojes está destrozada, pero con la lucha de sus pobladores saldrá adelante Vamos Trojes, vamos pueblo, unidos saldremos de esta